¿Qué es un sistema de memoria artificial? Los sistemas de memoria artificial. Da para mucho, pero la voy a hacer corta para no aburrir. ¿Qué es un sistema de memoria artificial? Lo que están utilizando ustedes escribiendo. Por ejemplo, la escritura es un sistema de memoria artificial, porque vos escribís ahora en una hoja para no olvidarte conceptos que ahora estás escuchando. Entonces es un sistema de memoria artificial la escritura. La computadora, obviamente, que es un sistema de memoria artificial, porque evolucionado, ¿no? Pero también lo es lo que vamos a mostrar ahora. Por ejemplo, las incisiones que se hacen sobre piedra. Es decir, un sistema de memoria artificial no es solo una computadora, puede ser una piedra con determinadas marcas, puede ser una ficha de determinada forma que significa un número determinado, ¿no? Se dice que son extensiones de la anatomía humana. Sistema de memoria artificial, ampliación del cerebro. Borges decía, el telescopio, el microscopio es una ampliación de la vista. A donde no llegamos con nuestra mirada natural, llegamos con aparatos. Son prótesis, ¿no? La rueda es la prótesis de la pierna. Llegamos más lejos. Y esto que vamos a mostrar ahora, sistema de memoria artificial, es una ampliación de la memoria que tenemos acá dentro del cráneo. ¿Y qué son? Entonces, vamos a encontrar piedras con incisiones que no sabemos bien qué son. Por eso le llamamos preescritura. Si fuera una escritura sistemática, ya estaríamos en un documento histórico que podríamos entender. No entendemos. No hay una sistematización. No hay un alfabeto, aparentemente. No hay convenciones de escritura. Entonces, no sabemos lo que son. Le llamamos sistemas de preescritura. Porque no sabemos qué son realmente. Después tenemos que son de pequeño tamaño. Ojo, que todo esto es pequeño. Predomina en el paleolítico y es portátil. Se puede llevar de un lado a otro. Después tenemos fichas o calculadoras prehistóricas. ¿Qué son estas fichas? Según la forma, alude una cifra. Ya tenemos que contar más de 10. Esto predomina también en el neolítico, cuando ya hay producción agropecuaria. Tienen una incisión. Lo que se dice es que estaban preparadas para hacer hiladas. En un collar, imagínate, pueden llegar a cifras importantísimas. Si hilo 10 piedras, que cada una vale 600, llegó a 6.000. Que con los dedos de la mano nunca iba a llegar. Entonces, calculadoras prehistóricas. Y por último, los calendarios, dijimos. Calendarios prehistóricos. Se empezaron a encontrar muchas piedras de forma redonda, casi circular, con incisiones. Muchas de estas piedras se encontraron que tenían 28 incisiones. De las cuales, algunas de estas incisiones, de estas 28 incisiones, eran distintas de las demás. Lo que llevó a decir a muchos arqueólogos a que los 28 días, ¿qué marcan? ¿Qué tipo de ciclo? El ciclo de la mujer, muy bien. Y el ciclo lunar. Por eso, en toda mitología antigua, la mujer es la luna. ¿No? Ciclo de la luna o ciclo de la mujer. Por eso no se sabe bien si nos marcaban los ciclos de la luna o los ciclos de los periodos de fertilidad o infertilidad de la mujer. Vuelvo a decir, nadie se puso a tomar mate con un hombre de la prehistoria para saber bien. Es una hipótesis. Pero ustedes cuando vayan al obstetra, al ginecólogo, van a ver que va a sacar un, como una impreso, un aparatito de cartón, que es, te va a preguntar cuándo fue tu último retraso y va a calcular cuándo. Eso es otro calendario moderno, que va a tener la impresión de algún laboratorio. Pero este es el más antiguo. Bueno, tampoco sé si es correcto hablar de esto, ahora que están todos tan enfrentados con el aborto, antiaborto. Los pañuelos y demás. Bueno, útil para la agricultura, porque no sabemos si está marcando los ciclos de la luna, que nos puede servir también para los ciclos de las estaciones del año, o para las mareas, para la navegación, no sabemos. O el ciclo femenino. Por eso la luna, en mitologías antiguas, es como la representación más sagrada de la mujer, o el gran útero. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a pasar a arquitectura y con eso nos dejamos ir. Gracias. 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 Gracias.